Oriocha Calidad e inspiración Y las mejores tomas para tu fiesta o evento El mejor grabado digital Solo con foto y video flores Ponía tu trabajo en manos de los profesionales Siempre capturando los mejores momentos de tu vida Solo con foto y video flores Ha llegado el momento Agárrate Francisco Villa Municipio de Tulcingo de Valle Puebla Mega bailazo de feria anual Este jueves 14 de diciembre del 2023 A partir de las 9 de la noche En el lugar de costumbre en Francisco Villa Festejando a la Virgen de Guadalupe Desde el estado de Oaxaca se presentan Hoy por hoy Los meros meros de la música campirana Guitarras de la Sierra En las cantinas dejé mi primavera Guitarras de la Sierra Mira Elenita Yo te canto apasionado Alternando con el sonido más taquillero del momento Sonido pirata Viene, 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 viene Para toda la bandera Cubiamera Solidera Eh, 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 eh Ándale mucho El rey de los siete charcos Pirata Además se presentan con puros éxitos Recuerdos de Acapulco Recuerdos de Acapulco Y para toda la raza sonidera Llega con toda su producción El sonido del barrio Sonido Machacas De Lupe Méndez Ya en la casa vimos Llegamos Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Para la gente que vino a bailar y disfrutar esa noche Taca, 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 taca Vamos a bailarla ¡Viene! Vamos a bailar y que se llene la pista, sí señor Con esta canción vamos a sobrar exclusivas Subimos y subimos Y nadie nos va a bajar la R15 La raza loca, los niños locos, rinconeros Los niños brother, cafetero Los niños sin amor Son los escuadrones que quieren el atema de la lorana con sonido pirata Taca, 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 taca Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbiampera, sonisera, piratera Vayaquera que la baila, que la goza Vaya, vaga, vaga, vaga Venga ese sabor, una raza loca Vaya la raza loca El caño, el dudas, ese amoso pan Todos minantiales, la hermosa Mari Martínez el boludo Deja esa tristeza y vete seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Pedí una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse esperarla, queriéndola Dices que ya no me quieres Que tienes nuevos amores Cuando te sientas solita, chiquita No más no llores Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como campana sonando En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que te estormiga Tendrás que ser A partir de este momento Una energía sacudirá tu ser Y la presión sonora Nunca te se escuchará Te hará estremecer De la cabeza a los pies Su energía es cada vez más grande Su energía es cada vez más grande El pano de nueve pasos Y el sonido de barrio Un sonido machacás Un sonido machacás De lo que te medes Con tu amor que te vas Con tu amor que te lo quise Con tu amor que te vas Con tu amor que te lo quise Su energía es cada vez más grande Su energía es cada vez más grande Desde nuestra base de operaciones, aquí te prende el reloj para toda la República Mexicana y la Unión Americana, el sonido del barrio. Sonido de machacar. Este es el equipo de sonido, audio, iluminación y video de última tecnología. Desde la cadena central, desde la cadena central, DJ Migri Méndez. Bajo la dirección y conducción, Juan Igor Lupe Méndez. Sonido de machacar. Sonido de machacar. Aquí está con ustedes la máxima cociencia. Sonido de machacar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 a Sistema Tecnológico. Mamachaca. No, mamąc, Was Istenem, a Sistema Tecnológico. A Sistema Tecnológico, a Sistema Tecnológico. ¡Gracias! Estamos hablando de algo que ya está llegando a este evento, Francisco Villa, Estado de Puebla. ¡Gracias a todos mis compañeros, oídos Mirasco, en la sección de esa medianoche, en este lugar! ¡Bienvenido a Diana Visteja, Barcelona! ¡Gracias a todos mis compañeros, en este lugar se llama서 bailando! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias a todos mis compañeros, de Nación C nhất, todo el mundo! Un saludo a nuestro amigo compadre Alejandro, esta noche que nos acompaña en el Ducido de la Unión Americana, saludos cordiales, Alejandro Rodríguez, el buen amigo de Fabio Machaca esta noche, a José, saludos, mi amigo compadre, un saludo a todos los amigos también, hoy en día que nos acompaña, de allá de Uromba, Michoacán, es un gran amigo, ya que no sabemos los compatriotas, también de ganas enseñarse ya, en Michoacán, sobre las chacas en el puesto de Acapulco, mi compadre, el bomboso Mario, los que nos acompañan, vamos a ver la región, aquí, oprienta que en anno, viva, un saludo que nos acompañan de Ismajl, sí, bien, sí, bien, sí, bien, sí, bien, sí. Por Robinson, Villano, un saludo de Xafoquiñero, cuándo es el Nether, donde se Technical West, el serchido de Valle, ah, ya que y complain, pero el vecincradero de Éxito, por�뤄, Un erudito y un contrato honor schoolido. Un ciudad de Santa Juciosa y la modulina española. La equipo de rena Javierero, y el sonido, y el sueño, y el equipo de renaju. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Querido amigo Yo no sé lo que te haga ¡Gracias! Cada que te agarró Se agarra y se abre Querido amigo ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la luz delante de Ciudad de Nueva York. Gracias, señora. Esa noche que nos acompañan, me acompañan también de la sopa, solamente de la sopa. Señoras y señores, bienvenidos a los negocios. Bienvenidos, el sonido Machacas ha llegado. México lindo y querido, si muero lejos de aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. ¡Aquí por eso! 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 Esto fue una presentación más de Sonido Machacas. Hoy queremos saludar a toda la gente que ya nos acompaña, vivimos en esta noche. Hoy queremos dar saludos a toda la gente que ya se pone perfectamente bien. Nos vamos a dejar allá del escenario. Vamos a dejar allá del escenario para los grandes amigos de Lulás de la Música actualmente en vivo. Recuerdos... Recuerdos de Acapulco. 6... 6... 5... 5... 6... 4... 4... 3... 6... 2... 5... 6... 6... 6... Lo que acontece a partir de este momento, quedará grabado en tu mente para siempre. Así que prepárate... Porque la energía de su música, está por arder en el escenario. El Ráster Ánico, está por arder en el escenario. 1... 6... 6... 4... 5... 6... 6... 6... 7... 7... 6... 8... 8... 8... 9... 8... 10... 10... 9... 10... La música de ambiente Hoy yo no alegro soltero Y no me quedo de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y cantadas Un concepto diferente Integrado por músicos de experiencia Que le da vida a este grupo llamado Recuerdos de Atacurco Ay, no quita, no quita se va cayendo Ay, no quita, no quita se va caer Recuerdos de Atacurco Recuerdos de Atacurco de Ra Ahora tú serás testigo de la explosión De todo su talento Todo su talento Lo que era un sueño Ahora es toda una realidad Recuerdos de Atacurco Recuerdos de Atacurco Recuerdos de Atacurco Bienvenidos a la Ibupatía ¡Bienvenidos! 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 Hola, 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 buenas noches, buenas noches, gente bonita de aquí, de este bonito palo, de este bonito palo, muchas felicidades por el evento, gracias por estar aquí con ustedes para compartir la música, la música, la música tropical, música de la Costa de Guerrero, la música guapachosa y caliente señor por ahí, señor ingeniero por ahí, un poquito como hacen los monitores, ok pues, para que vayamos y disfruten nosotros, continuamos con los siguientes temas, ¡Falta la Baitro! Aplausos Aplausos Bien, 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 ahora con las palmas arriba, con las palmas arriba, aplaudiendo a todos, aplaudiendo a todos, y ahora el sabor del acordeón. Bien, 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 agarrando a su pareja, agarrando a su pareja, y ahora chiplando a todos, chiplando a todos, y otra vez el acordeón. Bien, 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 ahora con el taco en el piso, con el taco en el piso, y ahora el sabor de la guitarra. ¡Vamos! 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 A ver esa gente bonita de Francisco Villa Las mujeres son aún para los que están sentados Vamos a bailar, vamos a gozar Con la música compachosa, con la música caliente Allá en la costa de Griego Gracias señores Para que sigan bailando, gozando y disfruten la música Las mujeres son las mujeres son las mujeres son las mujeres Las mujeres son las mujeres son las mujeres son las mujeres Las mujeres son las mujeres son las mujeres ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 El solterito señores Claro que si Bonita gente, bonita gente bailadora Por ahí saludos compadre Pues si como nos vamos a dar a toda la gente Aquí de este hermoso De San Francisco Villa Y para todos los que vienen de los pueblos aquí Circunvecinos, o sea de los alrededores Hoy Se dieron cita para que estuviéramos Todos, todos aquí Estuvimos viviendo, bailando y gozando Pasándola bonito, pasándola grande Aquí van a ver sus amigos Te recuerdo hacia Acapulco Directamente desde el super de Banamados Puebla Cancual Aquí estamos con nuestra gente Bonita Esta gente hermosa Nuestra gente muy grande Este bello cuadro Que es Francisco Villa ¿Verdad? Y para todos los que vienen de los pueblos aquí Amén Y para todos los que vienen de los pueblos aquí Prove置 Que en la vida Un pozo Y para todos los que vienen de los pueblos aquí No cantan haciendo señas, mataron la voz No hay nada, no mataron la voz Alegría estaba en la fiesta, se celebraba una voz Un libro ya me he tomado y así enseñas al amor A veces quería besar, como si estuvieras sola Un libro ya me he tomado y así enseñas al amor Un libro ya me he tomado y así enseñas al amor Un libro ya me he tomado y así enseñas al amor Un libro ya me he tomado y así enseñas al amor Un libro ya me he tomado y así enseñas al amor Un libro ya me he tomado y así enseñas al amor Un libro ya me he tomado y así enseñas al amor Un libro ya me he tomado y así enseñas al amor Un libro ya me he tomado y así enseñas al amor A mí lembran que me gusta la tierra, porque la tierra se me atraviesa, pero despacho a San Pedro Se amarraron a balazos, se dieron a quemarropa Yo había muerto, pulido, estando sangre por la boca, junto a los demás, también por el pacote de tocar A toda la vida, a toda la abuela, así acababa siempre el hombre, que decía mujer La abuela, la abuela, la abuela El no es pulido, señores, qué bonito, qué bonito, la baila, la voz, claro que sí Y esto que el otro, salud, salud ¿Siguió bien? ¿Siguió bien? ¿Siguió bien? ¿Siguió bien? Vamos a complacer la... Señor Ingeniero, los monitores de la extienda, por favor, un poquito más para nuestro... Ok, vamos a complacer la audición organizadora, viniendo su tema, tanquecín Vamos a nuestro... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, nosotros continuamos de aquí de Javier de la otra agrupación, para todos ustedes, por aquí, maforizando, comparten, para que bailen, gocen y disfruten, y guarden la maestro. Javier de la otra agrupación 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 Javier de la otra Javier de la otra agrupación 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 Los clientes y el corazón serán cautivados con la frecuencia exacta. Desde el barrio de los sonidos León, Guanajuato, México. Julián Ramírez, sonido pirata. 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 Allá y para acá. El rey de los cinticharcos. Porque para nosotros no importa el color de la raza, lenguaje o idioma. Lo que es más importante para nosotros es tu dimensión, tu alegría y tus emociones. Por eso somos el sonido que te ofrece lo que tiene. Humildad. Corazón. Alegría. Sueños. Esto es lo que representa sonido pirata. Julián Ramírez. Comenzamos. Buenas tardes amigos. Estamos llegando. Bien, vamos a darles gracias. Están con ustedes. Están con ustedes. Están con ustedes. Están con ustedes aquí. El día de hoy esta noche es el segundo programa. Francisco Villa. Desde luego, mejor, con su amigo pirata. Ya llegamos. Vamos a ver más compartiendo el escenario con su amigo Machacas. Para saludar a toda la gente bonita que está con nosotros. El día de hoy hay una charlatina. Ya hay mucho chupín con un grano. Ya hay una taca. Se lo vio, amigos. Se lo vio, queremos invitarnos a bailar. Queremos que toda la gente se revierta. Que no tenemos que ir a nadie sentada, para nada ubicado. Ya se ha acabado el productor de Muñoz el día de hoy. Así es que. Vamos a empezar con el gráfico. Se lo vio, queremos que no hayan sentado, para nada ubicado. Vamos a tomar la exclusiva. Le dimos regresos. En exclusiva. Hoy hay un amigo pirata. Y dice. Bien, 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 bien. Queremos que no hayan sentado, para nada ubicado. Vamos a tomar la exclusiva. Vamos a tomar la exclusiva. Se lo vio, queremos que no hayan sentado, para nada ubicado. Queremos que se tome con la noche, Rodrina. Que vean el famoso Chocutín, como los dos de Sargas, Sobrillera. Y toda la gente que nos acompaña. Así es que. Para allá, para acá. ¡Para allá, para acá! ¡Vamos, Clemencia! ¡Vamos, Clemencia! ¡Vamos, Clemencia! ¡Vamos, Clemencia! ¡Vamos, Clemencia! ¡Vamos, Clemencia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! 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 ¡Shut! ¡Eso es un gran cariño! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Estos vientos, somos rica! ¡Estos vientos, somos rica! ¡Dilo nomás! ¡Aquí somos rica! ¡Aquí! ¡Estos vientos, somos rica! ¡Alguien, no nos hemos borrachado! ¡Maiarias, el comandante de YouTube! ¡Todos, ¡cuándo es un campeón! ¡Facavia Junta, todos! ¡Tono! Vamos a saltar la mano que me quiera también que me entra. Hasta tu cinco más fuerte. Pero va a que me mata. ¡Una, dos! ¡Eso, carlotes! ¡Ah, ya, pues, lirí! ¡Mira, ya, pues, lirí! ¡Ya, ya, yo! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ja! ¡Eso, carlotes! Esa esencia de todos los que de exclusiva, se ven aquí, se va a la parte que tiene que irá a ser mil cantas a la cabina, todas las tres, todas las tres, todas las tres, todas las tres, para Nicona, ya llegó el primer lago, para Reyes, para Pata, para Bueno, para Perro, y nada más, Pitlo, para Pitlo, para José, todo lo más que se conoce el puceriano hoy va a salir la gente que está con nosotros en el social exclusiva y toda la gente sigue después de nosotros papá, hábamos una canción más, porque ¿quién? guitarras de la sierra después de ese temita ya vienen guitarras de la sierra mis amigos para que se preparen, un temita más y ya vienen guitarras de la sierra sonido quiz ahí hay movilidad graban el muñoz pero queremos que no hay oh, a la batera cuno de la zoo a mi terra taca 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 o d anta � p a a a a a a a a Desde el Gita Patagano, de los barcos de las 116 Desde el Gartal a la sala de esa tropa Y hasta el Río Como todos los trabajos, el proceso de ser siempre consumido fiesta De años, de, 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 de En el Cinecino de la Dorado Los barcos de las 116 han llegado Desde el Patagano, de los puntos, el traje y en los grupos De Bicini y Camario Desde el Tengo Tago, de la Roquina y el Lugo De buena alcalan nega, de buena es el Cinecino Y los bastantes están en los anteriores Desde el G利 en Río Los barcos en los pequeñosños Te re minute los barcos 116 y el suelo se convierte Bien, 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 bien Bicti Dos simples besos pero con la Wigna Desgastando, los pies Change, los gu 보여�es Dos plencos Footer en ladua de la ropa Ne apueda ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!